Miren señores, hoy como yo anuncié salió la encuesta Penanchón Amberla que yo dije que después de la Galo es la encuesta más confiable junto con la Greenberg que ha publicado en algunas ocasiones Diario Libre. Ayer el grupo RC Media publicó una encuesta pero yo esa encuesta yo no la conozco por eso yo que siempre he dicho que la única encuesta es la Galo 100% pero esta encuesta se ha ido imponiendo, la de Bernardo Vega. Miren aquí los resultados de esta encuesta, dice que por ejemplo si las elecciones fueran hoy pero no son hoy, son el 24, miren los resultados de esta encuesta Penanchón Amberla, Alicia Ortega fue quien la contrató, Alicia Ortega y el grupo CIN en las últimas dos elecciones que se han celebrado la Penanchón Amberla ha trabajado para el grupo CIN de Alicia Ortega. Miren aquí, encuesta, la primera que hace en estas elecciones encuesta Mark Pench Tower, Luis Abinader 47%, Leonel Fernández 32% y Abel Martínez 19%. Ahí se detalla porque se habla ahí también de la segunda vuelta, qué pasaría, bueno el caso es que la encuesta que se publicó ayer también Luis Abinader ganaba con un 49% y Leonel en esa encuesta de ayer sacaba un 27% y Abel Martínez un 21% en la de hoy, Leonel llega a un 32%, Abel Martínez un 19% yo que he hecho algunos sondeos aquí en este programa, ustedes recuerdan alguien me dijo, no pero que nada más es en el programa tuyo que Luis Abinader gana ustedes recuerdan eso, porque donde Pitágora, mi amigo Pitágora, Leonel gana yo me tengo que sentir bien porque entonces se ve que yo no estaba y ha sucedido como mismo, se ha manifestado el público aquí, en qué sentido Leonel Fernández segundo, Luis Abinader primero y Abel tercero las varias encuestas que se han publicado así es que lo han puesto Luis Abinader primero Leonel Fernández segundo y Abel Martínez tercero lo mismo que yo he realizado aquí que en cualquier momento vamos a hacer otra encuesta así de sorpresa en cualquier momento a ver como está la situación pero miren señores falta prácticamente un año para las elecciones y muchas cosas cambian y pueden cambiar porque se ha visto se ha visto en otras ocasiones que muchas cosas pueden cambiar en una ocasión Hipólito Mejía estaba altísimo de Danilo Medina le llevaba como 20 y pico de puntos yo he dicho el caso de España pero hay que decir Luis Abinader no es Hipólito y además Hipólito estaba en la oposición Luis Abinader está en el poder no estoy diciendo con esto que necesariamente Luis Abinader vaya a ganar aquí no se sabe dónde están los cuatro todavía ahora Luis tiene una ventaja porque cualquiera cualquiera quisiera estar en una posición como esa cualquiera quisiera estar porque en esa encuesta Luis Abinader le lleva 15 puntos a Leonel Fernández 15 puntos que resulta que hay una cuestión miren hasta los yo vi un análisis de varios comunicadores ha llegado a Leonel Fernández y al PLD le voy a hablar claro Julio Martínez Pozo Consuelo de Pradel Eury Cabral y José Laluz los cuatro José Laluz fue hasta diputado del PLD Julio Martínez Pozo y Eury Cabral es abiertamente que ellos han dicho que eran danilistas y Consuelo de Pradel ni se diga de modo que no estoy diciendo nada que no sea así y ellos hoy haciendo el análisis de las últimas encuestas dicen que si la cuestión se polarizara entre Leonel Fernández y Luis Abinader Luis Abinader lo barre porque ellos dicen que lo que más le conviene a la oposición pensando que eso le pudiera dar algún beneficio es que se fortalezca a B Martínez y el PLD por un lado y por otro lado se fortalezca a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo pero que resulta eso tiene también un inconveniente eso tiene el inconveniente y lo llegaron a plantear varias personas ha llegado al PLD y a Leonel Fernández Lobincho Castillo y José Fran Peñaguaba que decían ellos que para evitar que Luis Abinader lo barre en primera vuelta tienen que unirse desde ahora tienen que unirse desde ahora porque si van divididos y que pensando que Luis no se ve en primera vuelta decían ellos en ese tiempo Luis lo barre ahora bien otra cosa que tiene la oposición en contra no estoy diciendo con esto que vaya estoy analizando las aristas las elecciones municipales de alcalde si las elecciones municipales como todo apunta y los reconocen los mismos opositores que debieron ya estar unidos llevando planchas comunes debieron estar unidos llevando planchas comunes porque si el PRM va y saca la mayoría aplastante de los alcaldes bueno Danilo Medina llegó a decir eso el que gane las elecciones de medio término el que gane las elecciones municipales vi yo a Danilo Medina diciendo eso está un tiro de ganar las elecciones presidenciales y congresionales entonces al PLD y a la fuerza del pueblo se le han ido muchísimos alcaldes y eso es devastador eso es devastador analizándolo en frío y en blanco y negro ¿por qué? porque psicólogos y eso lo decían hasta los Vincho Castillo y el propio José Fran Peñaguaba aliado del PLD y la fuerza del pueblo queda en la sensación del pueblo una derrota aplastante en las elecciones municipales tres meses antes de las elecciones presidenciales una derrota te crea un estado de desánimo te crea un estado de derrota te desanima entonces la situación ciertamente de la oposición es difícil vamos a estar claro en eso que la cosa de aquí a allá se voltee que puede suceder que se produzcan situaciones terribles que pueden suceder y la toda eso puede suceder pero lo que se ve ahora 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 así es una segura victoria de Luis Abinadé en primera vuelta porque es que todas las encuestas de prestigio son lo que dicen todas las encuestas de prestigio son lo que dicen entonces los opositores por ejemplo miren un caso aquí en Macorís para las elecciones de municipales y de congreso los partidos de oposición no tienen prácticamente a quien llevar no encuentran por ejemplo un candidato asíndico lo digo porque un amigo mío un amigo mío que lo saben los dirigentes de la fuerza del pueblo ellos me habían dicho a fulanito de tal le estamos ofreciendo y es probable que sea candidato pero que una persona que no tiene arraigo muy buena gente una persona serio pero no tiene arraigo en la sociedad no tiene esa y que resultó que yo le digo un día que no encontramos que me está hablando de la situación digo fulano que te ofrecieron la candidatura síndica y oiga lo que me dijo a mí está ahí no a mí me ofrecieron lo que yo quisiera la senaduría la diputación y la alcaldía y yo le dije ¿qué pasó? dice no esto esto está difícil o sea dice yo no voy a gastar dinero dos o tres millones de pesos porque una persona que tiene dinero yo no voy a gastar dos o tres millones para una aventura entonces cuando en un partido se piensa así que anda el partido regalando la candidatura y nadie la quiere oiga es para cuestionarse en ese aspecto el PRM tiene esa ventaja porque en el PRM la gente quiere ser candidato en los otros partidos que no quieren ser candidato a nivel de municipios y de diputaciones y cosas así porque no ven la posibilidad entonces yo honestamente siendo sincero siempre estuve con la posición de esos aliados del PLD y las fuerzas del pueblo que planteaban desde un principio aunque los Julio Martín deposo y esa gente que también son allegados al PLD y a la fuerza del pueblo dicen que no que eso lo que le permite a Luis Abinader barrer yo si creo que un frente opositor que no así como ellos que están indecisos que están no no un frente opositor desde un principio con candidaturas comunes con un programa y una propuesta entonces podrían haber dado la batalla podrían no es que iban a ganar el seguro ¿sabe por qué la situación es difícil? porque estos partidos la fuerza del pueblo Leonel Fernández y Abin Martínez y el PLD ¿ustedes han visto lo que ha estado sucediendo? ha estado sucediendo el desprestigio la persecución por caso de corrupción además el clientelismo en su mala expresión Luis Abinader debe entregar eso yo he hablado muchas veces de eso a un millón de madres mil quinientos pesos hoy hablaba la politóloga Rosario Espinal de cómo este pueblo lo han desmovilizado con el clientelismo hablaba de populismo y de clientelismo donde por la inequidad social muchos gobiernos populistas de derecha y de izquierda ante el fracaso de partidos de partidos tradicionales para distribuir riqueza porque la riqueza se queda allá arriba han surgido gobiernos populistas en diferentes regiones y ella pone el caso de Hugo Chávez en Venezuela porque fracasó el partido Copay y el partido ADECO el caso por ejemplo Bolsonaro es un populista de derecha bueno y menciona varios casos pero dice que en el caso de aquí no ha habido gobiernos populistas y no clientelistas que le dan cosita a la gente que le dan un vaina navideño que le dan unas cosas de la madre y esas masas están ahí porque miren miren este caso miren este caso si uno ve eso aunque ellos dicen que la pobreza bajó 5 puntos pero en un país que tenga oigan esto 10 millones de habitantes 10 millones de habitantes como tiene la República Dominicana y de esos 10 millones de habitantes atiendan esto hay de esos 10 millones de habitantes hay 2 mil 2 millones 500 mil miren aquí miren miren eso miren eso 2 millones 800 mil dominicanos que viven en la pobreza monetaria ustedes están escuchando eso eso quiere decir además hay 402 mil dominicanos que están en la pobreza extrema pobreza extrema quiere decir que esa gente apenas beben agua en el día y viven en pisos de tierra y en todo tipo de ausencia una calamidad yo les voy a decir lo siguiente con un cuadro así de pobreza de falta de oportunidades de mala distribución de la riqueza es para que este pueblo estuviera otro tipo de conciencia es para que ese pueblo pregonara cambios profundos para que mañana esa riqueza que produce la República Dominicana se puedan distribuir más equitativamente concholes pero pero y hablan de que si si quitan los programas sociales porque ahí eso representa un 27% o sea de cada cuatro dominicanos uno es pobre lo que viene siendo el 27% pero que si quitan de que esos programas sociales aumenta 5% la pobreza pero y esos programas sociales me van a decir a mí que una tarjetica de 800 pesos que un bono de 1500 pesos porque ahí mismo ese informe dice que se considera pobre el hogar mínimo de tres personas que le entre menos de 22 mil pesos en el mes todo el que en un hogar de tres personas según ese estudio estudio hecho por el gobierno el ministerio de economía y la dirección nacional de estadística es que ha hecho ese estudio y ustedes creen que aquí hay gente que eso dice que de menos de 22 mil pesos que por cierto aumentó porque era 18 mil pesos ahora es de 22 mil o sea la familia de tres personas que en el mes no le llegan 22 mil pesos está dentro del rango de pobreza monetaria y lo que le llegan apenas par de dólares están en la pobreza extrema por eso usted ve tanta gente cuidando carros gente pidiendo en la calle por eso usted ve gente atrás de una fundita que se matan por una fundita óyete un régimen desigual entonces esas masas privadas de todo tipo de servicios o sea eso es para que esta partidocracia se hubiera ido de paro con eso pero la izquierda cada día está más disminuida sin posibilidad de nada y como yo dije en una ocasión mirenlo ahí más del 90% de los dominicanos que van a votar en mayo del 2024 más del 90 de cada 100 gente más de 90 van a votar por esos partidos que han gobernado este país tienen el país así con tanto pobre pero ese pueblo como dice la politóloga está desmovilizado está desmovilizado y esos partidos están todos desprestigiados sumamente desprestigiados pero caramba a mi lo que me despera